Bueno, el estudio de ensayunos informales está como loco, cariño, me caucamos nosotros. Que se vieron bien, que se quedaron en la tarde, que estén aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias, buen día. Gracias por recibirnos. Qué cara de dormido que tienen los tres, ¿eh? Hubo noche, hubo noche larga, ¿eh? No tuve noche larga. Buen ensayo, buen ensayo. ¿Cómo salió el ensayo? Bien, bien. Ellos tuvieron ensayo, yo no fui a ensayar. ¿Por qué? Porque no, porque iba a ir a ustedes. No, pero fui yo solo. Pero fuiste solo, ¿de qué no fue? Sí, ahí está, dale. Un aplauso para el abrazador. Miguel tiene pinta de que siguió de largo, ¿no? No, 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 me dormí. Me acosté porque estaba cansado, la verdad. Estaba cansado, me dormí hoy. Bueno, y ya están en el Antel Arena, ya se están imaginando todo para el 19 de diciembre. Sí, estamos ya en los últimos detalles, terminando algunas cosas y ya deseando que llegue, la verdad. Con sorpresas, invitados, y bueno, una banda que suena muy bien. Y ya las entradas, por suerte, están muy adelantadas, ¿verdad? Creo que el cupo es de 3.900, ¿no? 3.900. Porque el otro día... 3.900. Sí, 3.900 son este, y ya está ahí, ¿eh? Está ahí. Ahora, ¿cuál es el secreto para que esta banda haya vivido más de 30 años? Creo que es una concatenación... Tenías a ver, tenías a ver, tenías a ver, tenías a ver esa frase. Son palabras que me van tirando y yo me asuso. Porque es nuestra identidad. Porque la identidad... Claro. Se basa en la concatenación de ese... Bueno, no es una palacia. No, en realidad, el secreto, siempre lo digo, y no es malo decirlo nuevamente, una cantidad de cosas que pasaron, sucesos, que dieron a que si seamos la banda así, estoy trancado, perdón, estoy trancado, me costé las 4 de la mañana. Se alinearon varias cosas. Se alinearon varias cosas para que sucedan. ¿Una fusión? Creo que hay varias patas que son importantes. Lo del marketing que lo hacía Eduardo Rivero, que era nuestro director artístico. La otra pata importante es la dirección musical de Oscar Gómez, que era un perro atrás de cada nota. Creo que son dos puntales fuertes. Y después nosotros que éramos bonitos. Y aparte agarramos una época en los 90 de la salsa romántica que vinieron los temas, ¿viste? Los temas tienen mucho que ver también, ¿no? Y bueno, nada, elegimos bien, se ve, y ya te digo. Creo que apuntaron cosas para que... Creo que apuntarle a... Y encontrar 10 gurises, porque éramos gurises en ese momento, de que tocaran y cantaran no es tan fácil tampoco. Creo que también, en parte, fue algo que no pasa nunca de moda cantarle al amor, cantarle al amor y el desamor a las relaciones de pareja, a las relaciones humanas. A la cotidianeidad de todo. Creo que Caribe se identifica con eso también. ¿Y ustedes se imaginaban arriba del escenario lo que iba a transformarse la gente cada vez que los veía a ustedes? Al principio no, Eduardo Rivero tenía esa función también, aparte de andar volando en el tema de marketing, era tipo, ¿viste que hoy se usa los psicólogos deportivos, psicólogos empresariales? Motivador. Motivador, exactamente. Él nos enseñó a creer en nosotros, porque nosotros no. Nosotros no, somos, no sé si vamos ya, ¿cómo no? Somos el cerro, ¿entendés? Pla, 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 y ustedes tienen que llegar y tienen que poder y van a poder. Y empezamos a creer en nosotros. Él les decía que no tenían que andar en Omni. Sí, sí. Sí, tenía varios tips que usamos después, ¿viste? Que la gente tenía que verlos como inestanzables. Claro, o sea, que al principio cuando terminamos un baile no nos podíamos quedar ni a tomar una copa, ni a bailar, ni hay que irse. La gente tiene que extrañarlos, ¿viste? Claro, si la gente se acostumbra a verte en el Omni, vos... Como una aparición. ¿Qué pasa? No es lo mismo. Yo digo, comprame un auto, comprame un auto. El equipo estábamos. Pelado. Yo lo hago, pero ¿cómo hacemos? Claro. Caminado, disfrazado a los hembradañas. Había tu un pienso en el look, o sea, realmente fue una banda que se impuso de todo punto de vista. ¿Cómo fue ese momento en el cual se dieron cuenta de que eran prácticamente rockstar en Uruguay? O sea, era impresionante. Empezó a funcionar después de los seis meses, empezó a despegar la banda, que decimos, wow, pasó algo extraño. Creo que fue con el tema sobredosis, creo que fue. Sí. Y bueno, nosotros veníamos pegando fuerte con una selección de temas que venían de Sonora, Caribe, antes de ser Caribe con K, que era la banda que manejaba Justin Prieto y Pato Molina. El mayor de todos. Que era la misma banda, después de la incorporación nuestra con Miguel y Eduardo Rivero, que fue la dirección. La banda en sí era Sonora, Caribe. Y teníamos un badaje de temas de esa selección. Y uno de ellos era Mujer de la Vida. Ahí arrancó. A eso iba, perdón. A eso iba. Todo eso que dije era para decir que antes lo que pegaba era Mujer de la Vida, que ya venía de... Sí, que fue en el primer disco, digamos, Agente del Sabor. Y por eso Gerardo un poco decía que a los seis meses ya notábamos algo que estaba pasando algo. Y ahí se graba el disco Sobredosis. Y explota todo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era la vida de ustedes? ¿Cómo cambió? ¿En algún momento tuvieron algún chuchito, un poco de miedo? ¿En alguna situación de que... No, cambió porque de golpe no podíamos andar en la calle. No, nosotros estábamos felices. Era real, no podíamos andar en el onio, no podíamos andar en la calle. Después sí nos dio miedo, pero al principio no. Al principio no. A ver, fue tan vertiginoso y tan rápido, y éramos gurises, que no nos dábamos cuenta de la mitad de las cosas que nos pasaban, que eran tan grandes. Entonces, no sé, subirnos a una limusina, cosa de Rivero, para ir a firmar autógrafo en una disquería por 18 de julio. Eso era impensable. La limusina, pero para hacer ocho cuadras. Era impresionante. Pero nosotros, yo en aquel tiempo creo que seguía el tren. Claro. Vamos a la limusina, vamos. Sí, obvio. Pero aparte, yo le decía... ¡Vátenlo para hacer tal vez! Yo le decía... Yo me estaba feliz. ¿Voy a una limusina? Eso es todo marketing. Y yo después le decía... ¿Qué es marketing? La verdad. Ahora, los cambios tecnológicos y los avances tecnológicos en la música también influyeron. Claro. Y en ese sentido, ¿ustedes sienten que los perfeccionaron de alguna manera para ir metiéndole los avances tecnológicos? Que en la música también, hoy en el día a día, la grabación de los discos es diferente. Hoy se venden pocos discos. Casi que no. Cambiaron las plataformas, un montón de... Sí, eso en cierta forma es más difícil mantenerse Caribe con acá, por ese lado. Porque hoy con las plataformas, con toda la información que puede haber, hay una cantidad de opciones para ver, no solo Caribe. En aquel tiempo, uno de los secretos también que Caribe era algo medio inalcanzable, no estaban los teléfonos para bajar material, era como verlos en el lugar y ya está. Creo que parte del secreto, del misterio de Caribe. Nosotros siempre pensamos, ¿y si Caribe, podíamos hacer una Caribe hoy, funcionaría mucho mejor con las redes? Y no sé. No sé, claro. Creo que no, nosotros no nos ayudó el tema de las redes, al contrario. Tenés mucho más competencia, además. Exacto. Sí, claro, hay de todo para ver. Exacto. Y todo es efímero, la gente se acostumbró a la inmediatez de todo. Claro. Tengo esto ya, lo quiero ya. Y me aburro de esto ya también. Otra cosa que pasó con la Caribe es que también lo empezó a juntar gente de repente de otros barrios, de otras zonas también, ¿no? Que estaba como reticente a este tipo de música y empezó como a conquistar. Al principio fue como rechñando los dientes, ¿no? Pero fue como empezó a ponerse de moda y lo que es moda, bueno. Le incomoda. Exacto. Tiene que estar. Y fuimos ganando espacios. ¿Había rivalidad con alguna banda en esa época de la zona de la Palacio? La Palacio, sí. ¿Había alguna rivalidad? Sí, pero rivalidad. ¿Un grupo de fans? No, porque en realidad, en realidad, este... En realidad ellos tenían... ¿Puedo decir? Perdón. Sí, sí, dale. Yo hablo por arriba. Dale, dale. No, tranquilo. Están acostumbrados. Es que en realidad, ellos empezaron a hacer este camino antes que nosotros. Eduardo Rivero era el director artístico de Sonora Palacio antes. Y empezó con eso, de los trajes, las coreografías, en Sonora Palacio. Y Sonora Palacio hizo un despegue enorme. Y después salimos nosotros a hacer la misma propuesta. Renovado Rivero, Rivero formó su propia banda. Y entonces era como, nos vienen a despojar de... Esto lo empezamos nosotros. Lo que pasa es que el Lolo lo tenía medio frenado a Eduardo en el tema de marketing y de todo el baile. El Lolo viña, claro, el director de Palacio. Entonces lo tenía medio frenado a Eduardo. Entonces Eduardo, cuando armó su orquesta... Se sacó los gustos. Y se sacó, hizo todo lo que quiso. Voy a ir con el más veterano de los tres. A ver. Desti, no. Otro, tranquilo. No es mala onda. A la Caribe se le asociaba mucho durante mucho tiempo con el Palacio de Sudamérica, ¿no? O sea, era sinónimo. ¿Cómo vivieron el remate? La verdad que... Fue especial. Era un lugar de sentimiento de pertenencia, ¿no? Y en parte muy triste porque nosotros en el Palacio de Sudamérica íbamos todos los sábados. Increíble. En el año 89. Inclusive había unos... Las personas que organizaban baile ahí te decían, ¿verdad que son 45 minutos? Igual hacías 42 y decías, te faltaron tres minutos. La verdad que muy triste, sí. Fue una lástima. A mí, en lo personal, por el escenario, no me da lástima, porque estaba allá arriba y yo tengo cartigo. ¿Te acordás que él cantaba? Miguel cantaba, estaba en el escenario del borde y él cantaba allá atrás de la espalda. ¡Ay, un momento! Miguel, vamos, salí, quédate quieto. ¡Ay, pobre, claro! Pero después sí me dio una pena barra, la verdad. Y después decía, me ayudan a bajar y todo eso. Ahora, ¿qué año duro también para las bandas musicales por la pandemia? Y para ustedes puntualmente, por lo que fue este año triste, por un ex integrante como Pinocho Sosano. Ah, muchos cambios. En dos años cambió la vida. Creo que nos cambió la vida a todos con esto de la pandemia. En cierta forma a todos nos cambió la vida. A nosotros, más perdiendo un compañero como es el Pinocho. Más allá de que tal vez no éramos re amigos nosotros, hablo personalmente, es una pérdida brutal porque además de conocerlo de toda la vida, la energía que él transmitía. Era un tipo muy enérgico, muy... lo odiaba, lo quería, pero él no se hacía notar siempre. Donde estaba, brillaba donde estaba él. Y eso es como una lucecita que no está hoy. Y esa energía donde estaba, o sea, extraño todo eso de Pinocho. Cuando Pinocho te presentaba, o sea... Era el mejor, era el mejor. Era el mejor, era el mejor. No, no, era una cosa... En ese palo era el mejor. Y después también tenía... disculpad que te digo... Sí, perdón. Tenía también... él a veces cantaba entre Gerardo y yo. Y yo decía, Tito, ¿qué le cantó? Dice, ¿canto contra el... no, el pelón, no, contra Gerardo? Y yo, Pinochito, la rema. Claro, porque viste, el que lo conoció bien sabe que él, yo ya lo he dicho esto, él quería ser el primero en todo, o sea, no quería perder a nada, ¿no? O sea, y bueno, fue el primero en esto también, de todos los cantantes de Caribe, fue el primero que se fue, así que... Buscando su... Sí, a mí la verdad que me dio una lástima, sinceramente. Creo que está buena esa metáfora. No, pues está bueno, pues es verdad, o sea, de los cantantes de Caribe fue el primero, y él siempre quiso ser el primero en todo. Y bueno, lamentablemente le tocó eso y... Pero digo, es una pérdida... Está bueno verlo así también, ¿no? ¿Cómo va a estar presente, obviamente, también en el... Sí, claro, sin duda. ...en la telarena, sin duda que sí, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Cómo va a ser ese espectáculo? ¿Cómo va...? ¿Tienen una arenga antes de empezar el espectáculo? ¿Tienen algo de...? ¿Una cábala? ¿Una cábala, algo como para...? No, en realidad nunca tuvimos nada, siempre nos saludamos antes de arrancar, un beso y vamos arriba. Nosotros, este, no, nada que ver, aparte, tenés que ver la realidad nuestra. Nosotros hacíamos 28 bailes, llegamos a hacer un fin de semana. ¿28? Era 14, 15, 18 bailes. Entonces era como, a lo último es como una fábrica, vos venís y sabés que tenés que hacer esto, y después no querés, ya no querés ni vernos tus compañeros. Cuando los ve... Todo el día, claro. Estábamos más juntos que con la familia nuestra. Claro, obvio. Entonces, como se normaliza tanto, que no hablas de música, hablas de cualquier otra cosa. Claro, claro. Cinco minutos antes estaba hablando de, no sé, uy, telepartido, 24. Y estaba, que es un estadio lleno de gente. Se prende la luz y se transforma. Se da ni bola porque estaba acostumbrado a manejar eso. Ahora, ¿y cómo ves este reencuentro con el público? Es como ustedes con la tele. Entonces, ¿no lo tienen asumido? Están acá hablando de otra cosa, y prende y se enciende. Me encanta ver ese equipo, ¿cómo funciona? A veces que están hablando de cualquier cosa. Bueno, está, está, pa, pa. En realidad no sabemos... Está el librito, que yo lo vi. En realidad, a lo que preguntaste, no sabemos cómo el reencuentro, cómo va a ser, porque hace unos cuantos años que no hacemos un teatro. Así que, no sé, estamos muy ansiosos, eso sí te puedo decir, pero no sé cómo va a ser. Estamos tranquilos por el espectáculo, estamos tranquilos porque está ensayado, vamos a llegar a tiempo con todo, entonces, mejor, más calidad va a ver, porque cuando los tiempos no dan, a veces hay poco ensayo y las cosas no se pulen como tienen que pulirse. Claro. Y tenemos gente trabajando en los arreglos y eso que son maravillosos, entonces, sabemos que va a sonar muy bien. Que te dejan tranquilo. Claro. ¿Y se puede adelantar algún invitado? ¿Dejan de dar esa tranquilidad de la antena arena, por ejemplo? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Algún invitado se puede adelantar? ¿Puede? Sí. ¿Luhana? ¿Luhana? ¿Verdad? ¿Fata? ¿Fata? ¡Fata! ¡Fata! Luhana que es una genia, que está hermoso. No, 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 no. No, no importa. El fata no va. El fata no va. 2019, 20 horas en el Antel Arena, las entradas siguen a la venta. Sí, por Ticantel. Por Ticantel. Bueno, van a hacer un adelanto ahora dentro de un ratito, pero primero que veamos sacar una foto, ¿les parece bien? Sí, claro. Acá tengo el nuevo Huawei, nos paramos y vamos a sacar un foto acá adelante. A ver si... Ahí está, lo aprendí. Muy bien. Bueno, vamos a sacarnos la selfie Huawei de la semana con i9A, que tiene una cámara selfie pop única, pop-up única. Es buenísima porque además de tener 16 megapíxeles, es retráctil dejándote todo pantalla para ver videos y jugar a lo que quieras conseguirlo en Antel durante noviembre con el 67% de descuento. ¿Me ayudan? A ver, para Luh, porque vos sos la experta acá en selfie. Ahí va. Gerardo, vos tenés un parado. ¿Entran? ¿Entran todos? ¿Para qué me adelanto? A ver, va arriba. ¿Entramos? Ahí. No te veo, Diego. Ahí. Ahí. Ahí va. Ahí va. ¡Buenísimo! Muy bien. En Caribe, acá en Desayunos Informales van a cantar, pero antes, mientras se preparan todos los micrófonos y demás, vamos a ver qué pasó ayer en Cielo.